Primero que todo amigos quiero aclarar algo, yo tengo muchos amigos chicos en mi canal de mecánica y he trabajado con muchos y sé que muchos son muy buenas personas y tienen muy buena relación para tratar con humildad, pero en el caso, ustedes recuerdan el video que yo hice acerca de cuando el presidente Nayib Bukele quiso ayudar a Costa Rica trayendo pacientes de Costa Rica para darles atención médica en El Salvador, en el hospital de El Salvador. El hospital de última generación, muy tecnológico y muy bueno. Entonces, el ministro de Costa Rica no respondió de manera humilde y yo puse ahí las grabaciones. Escuchémosla. Puede ser paciente en cuidados intensivos y el asunto también claro de logística que eso representa un reto grandísimo, para no decir imposible, pero casi que muy difícil ese transporte de pacientes. Bien, entonces al escuchar estas grabaciones vemos que no optó con humildad y yo les puse esto y les hice este video diciéndoles que no solo una vez se utiliza o se necesita a alguien. Bien, entonces tenemos que ser humildes porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de ese alguien. Entonces, por esa razón es que yo decía que hay que ser humilde, chiqui, como dice acá, por acá una influencer, una youtuber. Bueno, 10 mil ampollas de fentanilo, el cual es utilizado como para calmar el dolor. Se dice que es mucho más fuerte que la morfina. Entonces, esto se utiliza para calmar el dolor en el cuerpo y se pedía prestado, o sea, un préstamo lo que es del gobierno de Costa Rica para el gobierno de El Salvador. Pero el presidente Bukele contestó de la mejor manera, más sabia y le dijo, no se presta, esto no se presta, esto se va a dar sin condiciones, sin esperar nada a cambio, que así debe de ser cuando no da algo, ¿verdad? Y se va a dar, oiga bien, el presidente de la época le pudo haber sido como otros presidentes soberbios y hubieran dicho, no, pero me rechazaron aquel día, me dijo el ministro de salud, me respondió de manera pedante o arrogante, pero no lo hizo, sino que se portó de manera humilde y oiga bien, le va a regalar el fentanilo y para esto nosotros sabemos que se ocupa humildad. Entonces, por eso le digo yo, siempre hay que ser humilde, yo no digo que soy humilde, ¿verdad? Pero siempre hay que ser humilde, pero sí, cuando hay alguien soberbio, no me importa de qué país sea, si es de mi mismo país, si es de otro, entonces para mí no cabe la idea o siempre lo voy a apartar de mí, porque una persona que es, como se dice, prepotente, entonces te calienta la sangre y empiezas tú, y entonces yo en ese video le di duro al ministro de salud de Costa Rica, que no debió haber actuado así, porque a veces hasta el más pequeño, usted piensa que es más pequeño, que está más abajo, algún día lo va a ocupar, algún día puede usted necesitar de él, entonces no hay que creerse la mamá de Tarzán, he dicho yo, no hay que creerse que somos mucho más, porque somos superiores, sino que hay que tratarnos como a semejantes, así como dice la Biblia, haciendo, tratando al otro prójimo como a ti mismo, amándolo como, no viéndolo por encima del hombro, así como así, no, ni viéndolo así como más chiquito, no, con lástima, no, hay que verlo con la forma que se trata a las personas. Entonces yo por eso también hago estos videos, porque el presidente Nayib Bukele ha sido muy amable, muy querido, por nosotros los hondureños, nos ha ayudado mucho, y se me corta lo que es la voz, porque me emociono cuando recuerdo esas ayudas y todo, muchas gracias, muchas gracias digo yo, también a nombre del pueblo de Costa Rica, aunque no lo soy, pero, tengo muchos amigos de Costa Rica, en el ámbito de YouTube, en el ámbito laboral, como algunos saben, que en mi canal principal de mecánica, ahí tengo muchos, entonces, lo que les quiero decir es que me alegra, y me gustó la actitud de la embajadora de Costa Rica, ella sí la miro humilde, le voy a decir, la miro humilde, porque ella dijo, con sus palabras, muy humilde, muy humana, dijo que muchas gracias, que estaba agradecida, y muy bonito como respondió la embajadora de Costa Rica, así que, así debería de ser, que dicen ustedes, así debería de ser uno, mejor, humilde, para que creerse, la mamá de Tarzán, cuando no se llega ni a Chita la Mona, quédese, saludos, bye bye, muchas gracias.